Hola, buenas tardes. A continuación nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 15 de diciembre. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 153 pacientes en hospitales públicos. 21,610 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados que son 25,139. Hoy se detectaron 100 nuevos contagios de coronavirus, 62 en Mérida, 12 en Valladolid, 4 en Progreso, 3 en Chiquinzonot, Canacín, Tizimín y Uman, 2 en Chichimilá y 1 en Baca, Chemash, Concal, Ishil, Isamal, Motul, Opichén y Tetís. De los 25,139 casos positivos, 215 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 14,984 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 4,361, en la zona oriente 4,164, en la zona centro 1,411, en la zona sur 1,973 y en la zona poniente 3,075. Lamentablemente en esta parte médico informamos de 4 fallecimientos. Son 4 hombres de un rango de edad de 44 a 71 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica. Residían en Mérida 3 y en Cagua 1. En total, son 2,798 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 578 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 153 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.